Las montañas Qin son conocidas como la convergencia de plantas y el banco biológico de especies del norte y el sur de China. Esta zona es rica en recursos animales y vegetales. Aquí viven muchos animales raros y de gran importancia, incluyendo el panda gigante, el mono dorado, el taquín y el ibis crestado, los conocidos como los cuatro tesoros de las montañas Qin. Entre ellos la única ave, el ibis crestado, también es conocida como la gema oriental. Históricamente estaba ampliamente distribuida en el este de Asia. Llegó a haber registros de dicha especie en 14 provincias chinas, pero en algún momento fue considerada extinta en la naturaleza. Sin embargo, en 1981 se descubrió la única población salvaje de ibis crestado en Yangtzean. En la provincia de Shaanxi, después de más de diez años de arduo trabajo y protección, esta hermosa ave ha retornado a esta tierra. Durante el vuelo, este ibis crestado se enredó accidentalmente en el hilo de una cometa y quedó colgado de un árbol sin poder moverse. Afortunadamente, los habitantes de la zona lo encontraron y avisaron a los rescatistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y se quedó en la caja. Me da un gran dolor. Cuando se llevó aquí, después de la caja de la caja, se trató de la caja de la caja. La caja de la caja de la caja de la caja. Desde 1990, los investigadores científicos del Centro de Crie y Rescate del Ibis Crestado de Shanxi han superado los desafíos en el manejo de la alimentación y la reproducción artificial y han creado una tecnología madura de reproducción para esta especie. Después de 40 años de esfuerzos, la población de Ibis Crestados ha seguido creciendo, lo que ha llenado de alegría a los encargados de su conservación. Sin embargo, ha surgido una nueva preocupación. Con el creciente número de Ibis Crestados en Shanxiang, la capacidad de carga ambiental de dicha zona ha llegado a una saturación relativa. Entre las aves rescatadas de la naturaleza, excepto aquellas heridas por accidentes, muchas se encontraban en situación de hambre debido a la falta de alimentos. Esta situación supone un nuevo desafío para los trabajadores de la protección del Ibis Crestado. ¿Qué pueden hacer para resolver esta crisis? Teng Bao Ming es criador de lochas en Yanxiang. En primavera e invierno, él libera una gran cantidad de lochas en la naturaleza para que el Ibis Crestado tenga suficiente alimento. Los arrozales son los lugares de caza favoritos de Ibis. Ibis Crestado. Durante la temporada de reproducción, las aves se movilizan en zonas amplias y aumentan la cantidad de alimentos consumidos. El suministro de comida extra durante este periodo garantiza una suficiente fuente de alimentación durante su temporada de reproducción. Sin embargo, los investigadores se han dado cuenta de que este método de alimentación artificial solo puede satisfacer las necesidades temporales de los Ibis Crestados, pero no resuelve por completo la crisis alimentaria. Con el aumento gradual de la alimentación artificial, el número de Ibis Crestados en necesidad de rescate no está disminuyendo. No obstante, Yanxian parece haber ideado otra solución más efectiva, que los humanos se conviertan en la especie de compañía más importante del Ibis Crestado. En el poblado de Huayang, en Yanxian, un proyecto especial, conocido como 10% del campo para el Ibis Crestado, promueve la coexistencia entre los dos elementos. Aquí, se deja el 10% de los extensos arrozales orgánicos para la alimentación del Ibis Crestado, lo que equilibra las ganancias de los agricultores y mejora el entorno ecológico de esta especie de ave. La persona a cargo, Pai Chuan Chen, se dio cuenta de los beneficios de este proyecto desde el principio. Pai Chuan Chen, A lo largo de los años, Yanxian ha desarrollado vigorosamente la agricultura orgánica. Aquí, no usan pesticidas ni fertilizantes químicos en los arrozales, lo cual no solo protege a los Ibis Crestados y les proporciona alimentos de buena calidad, sino que restaura la ecología y permite a la gente vivir en armonía con el Ibis Crestado sobre esta tierra. Sin embargo, la falta de alimentos es solo uno de los problemas que enfrentan los Ibis Crestados en Yanxian. Otros problemas, como la endogamia y la capacidad ambiental limitada, pueden ponerlos en peligro de extinción nuevamente. Ampliar sus hábitats puede ser una buena manera de resolver estas dificultades. Yu Xiaoping, profesor de la Universidad Normal de Shanxi, ha estado estudiando la distribución de la población silvestre del Ibis Crestado y ha notado que, aunque su población está creciendo, la mayoría de sus hábitats aún se limitan a Yanxian y a otras zonas al sur de las montañas Qin. En 2007, para evitar la concentración excesiva de las poblaciones de Ibis Crestado, Yanxian comenzó a liberar aves enjauladas en otras zonas de las montañas Qin, como Ningshan y Changyang, en la provincia de Shanxi, y fundó bases de reintroducción de la especie. Esta vez, los expertos locales han vuelto a recorrer para seguir contribuyendo a este proyecto, realizando inspecciones generales en zonas de transición en el pie sur y norte de las montañas Qin, con el objetivo de seleccionar lugares adecuados para la liberación en la naturaleza de poblaciones de Ibis Crestado. El distrito de Changyang se encuentra en el oeste de la meseta Weipei, en la provincia de Shanxi, y cuenta con montañas onduladas y innumerables barrancos. Esta zona es alta en el norte y baja en el sur. El río Qian, afluente del río Wei, atraviesa su territorio de este a oeste. Changyang también fue uno de los hábitats históricos del Ibis Crestado, y el establecimiento de una base de reintroducción ayudará a promover la reintroducción. El objetivo de liberar al Ibis Crestado es conseguir que se reproduzca y expanda su población, pero ¿pueden las aves liberadas encontrar un nuevo hábitat después de abandonar Yangxian? Después de uno y otro intento, los protectores descubrieron que la realidad distaba bastante de lo que ellos habían imaginado. En los últimos años, la población de la especie en el distrito de Changyang, uno de los nuevos sitios de liberación, ha disminuido constantemente. Changhu y sus colegas están patrullando alrededor de los árboles donde hay nidos. Esa es su misión todas las noches, puesto que siempre llegan a ver rapaces que amenazan la vida del Ibis Crestado. ¡Suspida! ¡Pedan de la esta! ¡Crafto! ¡Pedan de la que una de mascarilla! ¡Pedan de la vida! ¡Crafto! ¡Te ve bien! ¡No ves, no ves, no ves! ¡No ves, no ves! ¡Tro, Dios! ¡Tro, Dios! ¡Nos parís de la historia! ¿Apúnto? ¡Tro, Dios! voy a ver el Añalé Vamos a ver Añalé 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 Para proteger al ibiscrestado de los ataques de sus enemigos naturales, los trabajadores de la conservación deben ahuyentar a los depredadores manualmente. El búho real es una berrapaz nocturna. Habita principalmente en bosques densos o en zonas rocosas de difícil acceso para los seres humanos. Se alimentan de diversas especies y se encuentran en la parte superior de la cadena trófica de las aves. El ibiscrestado es naturalmente una de sus presas. Sin embargo, tanto el búho real como el ibiscrestado son animales bajo protección nacional. ¿Es una medida de protección adecuada ahuyentar de forma artificial al búho real? El búho real es un problema. El búho real es un problema más importante para la protección nacional. El búho real es un problema para asegurarnos de que el búho real es un problema para asegurarnos de que el búho real es un problema. Chanyang es una zona típica de la meseta del U.S., donde grandes aves rapaces aparecen con frecuencia. Para los profesionales de la conservación de Chanyang, como para los ibis cristados, esto supone un gran desafío. Frente a los daños causados por los enemigos naturales, los humanos no saben cómo actuar. Esta también es una de las razones por las que la población del ibis cristado ha disminuido constantemente en Chanyang. Esta es una noche extremadamente intranquila. Una pareja de ibis cristado abandona su nido, dejando a sus dos polluelos indefensos. Chanyang se enfrenta a un dilema. Si las aves grandes no regresan al nido, los dos polluelos no sobrevivirán a esta fría noche. Después de una larga y ansiosa espera, las aves aún no aparecen. El personal de conservación no puede aceptar que las crías mueran congeladas en su nido. Sin otro remedio, Chan decide intervenir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Changhu se apresura a regresar a la base con los dos polluelos en sus brazos. Lo primero que debe hacer es mantener su temperatura. Como los pequeños aún se encuentran en periodo de incubación, deben asegurarse de que su entorno tenga la misma temperatura que la de las aves progenitoras. 35 grados es una temperatura ideal. En este ambiente extraño, las dos crías tiemblan con inquietud. ... ... Changhu no sabe cuál es la mejor solución. Con la crianza artificial se puede ser contrario al crecimiento natural del Ibis Crestado. En virtud de la ley de la naturaleza, ¿dónde están los límites de la protección humana? ... 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 A Changhu se le ha ocurrido hacer un puño con la mano, imitando el largo pico de las aves progenitoras para que picoteen los polluelos. Para que los pequeños crezcan de forma natural, la mejor solución es devolvérselos a sus padres. Volverán las aves adultas al nido. Los trabajadores de la conservación han puesto varios huevos en el nido, con la esperanza de atraer a las aves a que regresen. Han pasado varios días, pero aún no ha llegado ninguna. Pero en la reserva del Ibis Crestado en las montañas Chin, además de las dificultades y desafíos, también se presencian muchas historias hermosas. Chang Yuemin lleva años dedicado a la protección del Ibis Crestado. En los últimos días se ha encontrado con una nueva aventura nunca antes vista. ¡Gracias! 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 Siguiendo el posicionamiento satelital, Chang Yuemin se dirige a la ubicación del Ibis Crestado. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Un ibis crestado con un localizador se para en un árbol. Changyemin confirma que se trata de aquel que ha estado ambulando durante medio año. Para comprender la razón por la que esta ave voló de regreso, es necesario conocer su estado de anidación y de apareamiento. Changyemin ha encontrado un nido de ibis crestado. Un nido de ibis crestado. Un nido de ibis crestado con localizador vuela de regreso al nido. Eso significará que ha formado una familia. La aventura del ibis crestado también refleja una de las virtudes de esta especie. Tiene un fuerte sentido de la familia y también se la conoce como el ave del amor, símbolo de la buena fortuna, la belleza y la lealtad. Chau. 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 Todos los seres vivos parecen estar llenos de vitalidad en un entorno propicio para ellos y todos prosperan bajo los principios adecuados. En las montañas Xin se ven ibis crestados volando por todas partes. Los seres humanos han creado un paraíso ecológico para esta especie, la cual a su vez también está contribuyendo a la vida y a la subsistencia de las personas. Los humanos y los ibis crestados dependen el uno del otro. Se ha formado un vínculo entre ellos. Sobre este maravilloso territorio de las montañas Xin esta interacción se ha convertido en el símbolo de la protección animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!